¿Qué es la excusa? La mente necesita justificarlo de la forma que sea porque sabe que no tiene lógica y que no existe. Una de las excusas es no sé enamorarme. El no sé enamorarme atiende a un factor de, bueno, vamos a llamarlo nuestro disco duro. En nuestro disco duro tenemos un concepto de lo que significa el amor, de cómo hemos vivido en nuestra vida ese concepto del amor. Y, bueno, si a lo mejor hemos vivido pocas experiencias que no coincidan con el factor que supuestamente nuestra mente nos dice que es estar enamorado, pues nos da ese desconocimiento. Ese supuestamente enamorado, ese factor de lo que se supone que tiene que sentir uno cuando está enamorado, viene de lo que nos enseñan, de lo que vemos, de lo que experimentamos, de la educación que hemos recibido, de los vínculos que hemos estado experimentando, de las pelis que vemos, de todo nuestro entorno. Por lo tanto, hay un punto determinado en el que yo tengo que experimentar, yo tengo que vivir una situación. Cuando vivo una situación, interpreto que puede que me esté gustando. Cuando interpreto que puede que esa situación me guste, mi mente no sabe qué hacer con esa realidad. No sabe verme, no sabe meterme a mí dentro de esa realidad y yo verme a mí mismo dentro de esa realidad. Por lo tanto, me hace sentir incómodo, aunque la situación sea positiva. Es decir, estoy sintiéndome bien y, bueno, me veo a mí mismo dentro de esa situación y no me reconozco, no sé lo que significa. No estoy acostumbrado a eso. La mayoría de las personas que dicen que no saben enamorarse o que no están preparadas para enamorarse, atiende a algo que no se han dado nunca, al concepto de amor hacia uno mismo. Mejor dicho, a la falta de amor hacia uno mismo. Por lo tanto, cuando no te has dado amor suficiente, cuando no te has dado cariño suficiente, cuando no sabes lo que es apreciarte, quererte a ti mismo, amarte a ti mismo, nunca te vas a poder ver en una posición en la que tu mente diga, bien, te veo bien y me gusta verte en esta situación, estando enamorado, sintiéndote bien con esta persona. Porque no está acostumbrada a que eso suceda. Es un desconocimiento de lo que supone quererse a uno mismo. Y ahí es donde está la clave, no hacia los demás. El factor problemático en sí es el hecho de que la persona no conoce lo que es el amor hacia sí mismo. Por lo tanto, cuando te suelta la persona esta excusa, te la sueltan normalmente cuando percibe que yo sí te gusto y que tú sí te estás enamorando de mí. Por lo tanto, se supone que yo tengo que estar en la misma línea que estás tú. Por lo tanto, se supone que tengo que cumplir con un patrón que no conozco, que no estoy acostumbrado porque nunca lo he hecho conmigo mismo, porque no estoy cómodo viéndome en una situación en la que me están marcando, me están poniendo un límite y no me veo yo ahí en eso, porque no estoy acostumbrado a verme. Para colmo, esa persona me está diciendo que yo sí le gusto, que sí está enamorada de mí. ¿Cómo me sitúo ahí si no estoy acostumbrado? Pues aparece la excusa de no sé enamorarme. Bien, tu labor ante esa situación, ante esa excusa, es que no se necesita conocimiento de lo que es estar enamorado o no. Lo único que tienes que coger es la realidad, el presente, y limitarte a si te está gustando o no te está gustando. Esto va para aquellas personas que han recibido esa excusa, que están intentando tener una relación con alguien que tiene miedo, y te muestran la excusa de es que no sé enamorarme. Bien, no te preocupes por lo que significa enamorarte. ¿Tú te lo estás pasando bien ahora aquí conmigo? ¿Sí o no? ¿Te gustaría volver a repetir esta situación? Porque si es algo que te gusta, imagino, entiendo por lógica y sentido común, que te gustaría volver a repetirlo, que te gustaría volver a tener más, ¿verdad? No quiero que asocies esto a que significa algo más. Quiero simplemente que te quedes aquí en el presente, y que me diga si esta situación que estás viviendo conmigo, esto que estamos haciendo, esta comunicación que estamos llevando, esta salida que estamos teniendo, o esta rutina que estamos teniendo, te gusta o no te gusta. Es decir, tu labor ante esa persona es traerla al presente. No entrar en el concepto de, bueno, estar enamorado significa esto, esto, lo otro, porque a lo mejor es que tú tienes un problema, porque imagino, ni enfadarte, ni demandarle, ni nada por el estilo. Porque si no, al final, no vas a conseguir lo que realmente nos interesa. Es que esa persona vea la realidad y vea que no tiene por qué trabajar conceptos tan, bueno, fantásticos y maravillosos y tan elevados en el universo como es el concepto de estar enamorado, ni mucho menos. Lo único que se trata es de saber si tú ahora mismo estás cómodo, estás bien y eres feliz en esta situación que estás viviendo conmigo. Nada más, no quiero nada más, no quiero que asocies esto. Esto es estar enamorado, porque si no, al final, vas a volver a hacer que esa persona conecte con su incapacidad para verse a sí mismo dentro de esa situación, porque la vas a catalogar de algo en particular, porque vas a tratar de ponerle una etiqueta. Y a ti no te interesa que esa persona le ponga ninguna etiqueta. Lo que te interesa es que se olvide de pensar, se olvide de catalogar, se olvide de definir enamoramiento, no enamoramiento, y se limite a que si lo que estás viviendo le gusta o no le gusta. Así es como deberías, como yo te aconsejo, que pudieras tratar el factor de no sé enamorarme. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!